¡Ah, qué buena finta! ¡Ole, vámonos! ¿Qué tal gente? Ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal. Seguimos aquí con el poderosísimo PSV. Estamos en nuestro segundo partido. Vamos a aventarnos a un partido de liga. Vamos a ver qué tal nos va. Tenemos ahí a Lozano y Gutiérrez como titulares. Puro Mexican Power. Recuerda que si te está gustando la serie, más bien la serie, me da muchísimo con tu suscripción y con tu like. ¡Mientos, papá! ¡Qué golazo! Mira nada más, mira nada más, va saliendo y poste. Y ahí estamos ya, ya en el Champions. Vamos a ver si en el próximo video grabamos una Champions. Me parece que sí, la siguiente jornada, el siguiente partido va a ser de Champions. ¡Qué bonito se ve, eh! Se ve muy bien la parte de la nevada, exacto, la nevada. Son de las mejoras que le metieron más en este FIFA. Muy bien, muy bien. Y allá vamos, señores. Y aquí vamos a estar llegando una notificación celular. Y mandamos un saludo a Andrés Torres Allende. Claro que sí, Andrés. Gracias por seguir la serie. Me mandaste su mensaje de seguir al Cruz Azul. Desafortunadamente, pues, no se ha podido. Pero me gustaría mucho que me ayudaras. ¿Qué jugador contratar para la próxima temporada? ¿O a dónde ir en Europa? ¿A qué equipo irnos ya? Dar ese brinco fuerte. Vamos a ver cómo nos toca, señores. ¿Qué es la primera vez que estamos en Europa en el FIFA 19? Y nada más. Ah, sí, sí, te olvidé. Ok. Con este corra. Ok, ya hay más forma de jugar, eh. Son más dinámicos la forma de jugar aquí en Europa. Bien, papá. Uy, recorta. Bien, papá. Mira. No la sacó, no la sacó. Mime, 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 mime. Ah, qué buena. Vámonos. Nivel Irving. No me acomodo Tengo que ver con cuál Con qué control es para correr Vamos a ver Configuración de control Creo que ahí está Sí, ahora sí Ahora sí podemos correr bien Vientos Ay, ay, ay Mira bajito, mira bajito Ahí por la banda, señor Ay, se me fue Se me ha ido ¿Qué vamos metiendo presión ya? Uy, uy, uy Qué buena Ahí va nuestro poderosísimo Irving Uy, uy, uy Qué buen centro Rayos Trayazo Y manda a saque de manos Vientos Y recuerda que si te está gustando el video me ayudó muchísimo con tu like Dizomario Los contragolpes En el Kies Uy No bueno, no bueno Ay, rayos Uy, qué buena Traen buen nivel, eh Aguantemos, aguantemos el balón Mira aquí Del otro lado, señor Ay, ay, ay Uy Se nos va, se nos va Ah, no puede ser No la medí, señor Estamos como director técnico Moriéndonos de frío A pesar de que estamos en México Trabajoso Monterrey No se ve a nadie No, no hay Vientos Uy Me estorbe Yo soy listo Uy 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 Que así Porterazos, señores Vientos Uy 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 Mira acá ¿Y falta, falta, falta? No puede ser Esa falta ¿Qué pasó ahí? Ah, no puede ser No puede ser Uy Uy No puede ser Y de ahí Pase Pase Muy bien Uy Casi, señores Sí, eh Bastante que sí Me suena que sí Más bien Ya no, la paramos ahí La paramos ahí Oh, señor Por favor Estuvo Está muy bueno El partido Y eso que es Se supone que es un equipo Chico Entonces sí Sí hay nivel Aquí en Europa Señores Vámonos Vamos para el complemento Este es El arranque Del segundo Tiempo Vamos, señores Queremos ver Ah, no puede ser Se me fue ahí No, bueno Volvamos Y Fuera Señores Mira nada más No puede No puedo creerlo Mira nada más Qué buena tecnología Señor Bueno, no hubo gol Vamos a intentar Meter ese contraataque Bien 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 Vámonos Cámara Pum Ahí Uy, uy, uy Señor Realiza los cambios Pertinentes Del equipo contrario Parece que va a mandar Un medio Tiro de esquina Al centro del área Fuerte Pum Como moverme Y la Saca Estamos serios Todavía no se ve No se ve por dónde Poderle Meter gol Uy Ah, se me fue Señor Ah, qué buena Qué buena Ah, cómo Bien Se le siente Escapando la pelota Cuando bien venían Armando el fuego Uy Vámonos Uy, uy, uy Qué fue Tiro de esquina Un Traillazo Señores Sale Pereiro Tiro de esquina Justo al corazón Del área Pelota Que cae Directo A los puños Del arquero Ha llegado Bien El puño Del contrario Nada, todo bien Recuerda que si te está Gustando el video Me ayudaré muchísimo Con tu Like Ah, qué buena Finta No puede ser Señor 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 Ay, ay, ay Nos está metiendo Miedo Señores Bien Bien Entonces Ahí está Su segundo Cambio Del equipo Irving Lozano No, bueno No, bueno Qué fue eso Qué fue eso Señor Necesitamos ganar Señores Córrele, córrele Córrele, córrele Nada, nada Vámonos 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 De arriba De arriba Está alto Así que Sí Aguanten 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 Mira de este lado Ah, falta Uy Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre No, bueno No, bueno No puede ser La medí bien Señor Estamos enojados Ahí ya Diez minutos Para que acabe Este partido Y no tenemos Gol Ay, qué buena Del portero Ay, ay, ay Se va la pelota Y, y Por acá Muy bien Este lado Nada Todavía Vamos a cambiar Aquí No puede ser Señor Ay, 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 ay Estamos sacando Ya Irving Que no hizo nada Me intentó Intentó Pero nada Todavía Y allá Va En el despeje Corre Bien Perfecto la carrera Y me tira El jugador Y el árbitro No dice Nada Corre Corre, corre, corre Ah, no puede ser No puede ser No puede ser Nos vamos Empate Señores Hoy no tenemos Hoy no tenemos Suerte Eso es seguro Y así Y así terminamos El partido Así terminamos Este partido Y recuerda Que si te está Gustando la serie Me ayudas Muchísimo Con tu like Ahí se ve Que ganó Swill 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 Está cargando Y señores Se viene La Champions Pero vamos a seguir Con los progresos De nuestros jugadores Ahí está Nuestra rueda De prensa Vamos a decirle Vamos a motivar Nuestro equipo Establecimiento De red De reclutamiento Y Y Y Y Avanzamos En el tiempo Y hasta aquí El video De esta noche De este En esta ocasión Más bien Recuerda Recuerda Que si te está Gustando La serie Me ayudas Muchísimo Con tu suscripción Y con tu like Y algún comentario Ahí de que vamos Bien No sé Lo que se te ocurra Y nos vemos La próxima